Bien va a pegarle hacia adelante Sebastián Lentene, 3 minutos con 50. Recorrimos de este primer tiempo, estamos 0 a 0, ya ganó el conjunto de Fenix en el complejo de rentistas con el gran relato de Diego Daske. Justo Bernardo Fernández en la victoria del equipo Juan Ramón. Aguantame, está el gol, está en el área, está el primero y está... ¡Gol! ¡Deliverpan! Lo hizo el colo Juan Ignacio Ramírez, un error en la salida. Y el paso filtrado de Martínez para que el colo Juan Ignacio Ramírez. Como siempre, letal, matador en el área para ponerla en ángulo superior izquierdo del arquero. Del arquero Tiago Cardoso, ahora Liverpool. A los 4 minutos con 30 está ganando 1 a 0. En los pies del colo, del colo goleador para poner lleno de emoción a los hinchas del negro de la cuchilla. Fútbol Oce 30 llegando a todo el país y el mundo. La quiso parar de pecho, el defensa terminó dándole un regalito tremendo. Al Liverpool la agarra el 30. Gastón Pérez más atento que todos. Se la deja al colo Ramírez y el colo Ramírez en el área. Lo único que tiene que hacer es patear la pelota. Seguramente tenga destino de gol. Error fatal de Hugo Sousa. Aprovechó el colo Ramírez. 1 a 0 gana Liverpool. Y el colo como siempre el oportunista del gol. Apareció ante un error defensivo de la defensa del conjunto de Fernandino. Y aparece el colo. Cuando no, le quedó ahí en el área para definir tras el pase de Gastón Pérez. Que bien, aprovechó en esa presión alta del conjunto de negra y azul del conjunto de Marcelo Méndez. Para poner el 1 a 0. Y arranca con el pie derecho Liverpool. Arranca con el pie derecho el último goleador del campeonato. El colo Ramírez. Y está ganando Liverpool 1 a 0 con gol de Juan Ignacio Ramírez. Va el balón de primera para Pérez. Busca Gastón. Busca compañía Pérez. Lo toca de primera para Martínez. La pide Chacón. Va para Mato Domás. Entregó hacia atrás para que aparezca Pérdine. Arranca con balón dominado. Se la ha diagonada. La pide el colo Ramírez. Va la espalda. Ahí está el segundo. Vempera para gritarlo. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! No fue del colo. Fue de Martínez. ¡Qué bien que la hicieron! El pase milimétrico para que pique las espaldas el colo. Juan Ignacio Ramírez. Extraordinario. Lo de Federico Pereira. ¡Qué habilitación maravillosa! Y el colo que fue en el intento de tiro al arco. Pasa el segundo paro. Y Martínez solamente tuvo que empujarla. Federico Martínez para que a los 30 minutos con 50. Liverpool esté ganando 2 a 0. Y se florella en el campo de Maldonado. Un campo lleno de flores. Flores. Porque flores es lo que tiene el equipo de Marcelo Méndez. Que se florea en este torneo. Apertura 20-21. Está ganando 2 a 0 con Martínez. Y su vuelta. Su vuelta al gol. Su vuelta a Liverpool. Para seguir como líder de este campeonato uruguayo. Fútbol de C30. Llegando a todo el país y el mundo. La fórmula se repite. ¿Cómo extrañaba a Liverpool? Esa fórmula. Colo, Ramírez, Federico, Martínez. Se conocen de memoria. Ambos jugadores. Pero primero que nada. ¿Qué pase? ¿Qué pase? De Federico Pereira. Entre líneas. Metiéndose hacia el medio. Para generar espacio a Chacón. Un golazo. De Liverpool. Con toda la categoría. Con toda la clase. Gana 2 a 0. Y el tándem. Martínez. Pereira sigue haciendo estragos en el equipo. Fernandino. Otra vez se proyectó el lateral. Que por momentos cae por el centro. Que por momentos cae por la banda. En esta ocasión. Metió un pase filtrado espectacular. Para el Colo Ramírez. Que pensó un segundo más del debido. Lo habilitó muy bien a Martínez. Que desde Avellaneda. A la cuchilla. Llega para hacer goles. Y pone el segundo. Y pasa a ganar. El conjunto de Liverpool. Por 2 a 0. Las 30. Bien. Y si no lo controla. Se va a quedar cocinado. Este primer tiempo. Ah. Cocinado de verdad. Con harina. Cañuelas. Y otra vez para el Colo. Está el segundo. Y está. Gol. De Liverpool. El Colo Juan Ignacio Ramírez. Otra vez. Le ganó con el cuerpo. Le puso bien la espalda. Para dejarlo sobre un costado. Y después con la punta de su pie derecha. La tiró por arriba. En una especie de sombrero sobre el arquero. Tiago Cardoso. Para que la pelota lentamente. Picando se meta en el arco. El arco del equipo de Deportivo Maldonado. Y ahora sí. Liverpool. Más líder que nunca. Porque gana 3 a 0. Juega muy bien el equipo de Marcelo Méndez. Sigue a buen paso. Tuvo una mala quizás. En la semifinal del campeonato uruguayo. 20-20. Pero arrancó con todo. Este torneo de apertura. Y el Colo sigue siendo el cuchillo. El cuchillo de las redes del campeonato uruguayo. Porque es el equipo de la cuchilla. Fútbol no se treinta. Llegando a todo el país y el mundo. Festival de pases. En cortada. Festival de pases. A las espaldas de los agueros. Es lo que están haciendo los jugadores de Liverpool. Ahora. Lo hizo Tomás Chacón. Que se tiró hacia el centro. Buscó. Por arriba. Al Colo Ramírez. Que le puso el cuerpo. A Pablo Lima. Luego del error. Dubo Sousa. Para calcular el salto. Le gana a los dos. Termina poniéndola suavemente. En el arco. Gana 3 a 0 Liverpool. Y el cielo se le está poniendo negro. A Deportivo Maldonado. Y Pablo Lima. Que no lo pudo contener. Que no lo pudo frenar. Al Colo. Que venía expreso. Para convertir el tercero. Le ganó la posición. Y lo termina definiendo. Quizás pudo haber salido un poco más rápido. Teo Cardoso. Quizás pudo haber salido a romper. Pero no pudo. Lo que sí pudo. Fue el Colo Ramírez. Convertir el tercer gol del partido. El segundo en su cuenta. Arranca bien con el promedio goleador. El goleador de la cuchilla. Tocó hacia adentro. Está el cuarto. El cadero está Pereira. Le pega el arco. Bueno. ¿Qué con el árbitro? Penal. Penal correspondiente a Liverpool. Qué buena jugada. Pero por favor. Pero qué jugadón que se mandó Pereira. También Chacón en la anterior. El pase para Martínez. Y otra vez. Un muy buen pase de Martínez. Para que pique las espadas y al vacío. Federico Pereira que le terminaron cometiendo falta. Por lo menos lo que dice el árbitro. Hay penal correspondiente al equipo de Liverpool. Para mí. Es. Es. ¿Qué pegó? ¿La mano? Pega la mano abajo. Bien. Claro. Pega la mano. No había falta. Bien. Es penal porque pega en la mano de Hugo Sousa. Está el cuarto. Un gol cada 10 minutos. Qué gran pase de Chacón. Qué gran salida de Chacón. Qué gran jugada de Federico Pereira. El lateral más completo del fútbol uruguayo. Gran pase de Martínez para habilitarlo. Lo tiene el Colo Ramírez para el tercero. Bien. El tercero de su cuenta personal. Y el cuarto para Liverpool puede estar después de esta. 44 minutos. Se va a adelantar Juan Ignacio Ramírez. El Colo del gol. Se va a adelantar Juan Ignacio Ramírez. Sobre el arco de lo que sería el Tribunal Amsterdam. Se adelanta mano a mano. Contigo Cardoso. 12 pasos y allá va. 1, 2, 3. Tiro. Goal. De Liverpool. El Colo Juan Ignacio Ramírez. Pelota al palo derecho. El arquero se tiró sobre el sector zurdo. Y ahora Liverpool. Está ganando 4 a 0. El Colo Juan Ignacio Ramírez. Y una definición exquisita. Exquisita para que el equipo negro y azul siga bien arriba en el marcador. 4 a 0. Qué bien que arrancó este campeonato el equipo de Marcelo Méndez. Contundente. Y cuando vos tenés un goleador. Pasan estas cosas. Sí. Pasan cosas en el negro de la cuchilla. Que los acuchilla a todos. Y quiere bien arrancar bien arriba este torneo de apertura. Fútbol 11.30. Llegando a todo el país y el mundo. Acaba de meter un hat-trick el Colo Ramírez. Seguramente se vaya en el periodo de pases. Pero te digo que hoy no lo va a extrañar Liverpool. Porque tiene un equipazo. Un equipazo. Federico Martínez que le da ese pase a Pereira. Pereira que juega por todos lados. El centro. El lateral. Chacón que se corre al medio. Que juega bien por izquierda. Un equipo totalmente completo. El que está mostrando. Marcelo Méndez gana 4 a 0. Baila. Gana a gusto. A golea. Un partidazo se está mandando Liverpool. Y debutaba Liverpool. ¿Y contra quién juega Liverpool? Contra Deportivo Maldonado. ¿Y cómo va a salir? Y no sé. Capaz que empatan. Capaz que ganan. ¿Cómo va el partido? 4 a 0. Tres goles del Colo Ramírez. Esto hay que marcarlo. Puede ser un récord histórico de un goleador. Que hace tres goles en un primer tiempo. Hat-trick en 45 minutos. Lo que propicia el Colo Ramírez. Pone a Liverpool a ganar 4 a 0. Y prácticamente sentencia el resultado. Aquí en el domingo. Burguel Miguel de Maldonado. Bien. Perfecto García. Entonces la cartulina le va a pegar a Batista. El que le pega bien pero no está parado para por lo menos disputar ese tiro libre. Es Matías de los Ando. Ha tenido muy buenos tiros libres en Peñanol. Pero bueno. Está Batista. También está parado Ramos para darle a ese esférico. A adelantarse. Puede caer el descuento. Para el equipo de Deportivo de Matarón. Cinco hombres colocan la barrera. Está Ramos y está Batista. Pero me parece que nadie se la saca al 9. 72 minutos con 58. Entra con todo Batista. Va a dar la orden el árbitro. Se adelanta Facundo. Dio la orden. Silvatina. Y va Batista que va a adelantarse. Repiquetí. Lleva al 9. Se adelanta. Le pega. Gol. Golazo de Deportivo Maldonado. Que digo golazo. Tremendo golazo de Deportivo Maldonado. Extraordinario pedazo de gol del número 9. Que la colocó sobre el parante zurdo del arquero Lentinelli. Al palo del arquero. Pero fue también que se metió ahí arriba. Donde van las telarañas. Ni Spiderman se animó a tocarla. Ni Spiderman se animó a sacarla. Porque Batista fue con toda la potencia. Y ahora Deportivo Maldonado descuenta. Con un golazo de Batista. Quizás no es para gritar rotando. Porque fue un golazo. Lo grito así. Fútbol 1130 llegando a todo el país y el mundo. Un tiro libre tirado. Excelente. Al palo del golero con la potencia necesaria. Con la comba justa. Como para que no llegue al costado. Del arco. Gana. 4 a 1 Liverpool. Pero un golcito de Deportivo Maldonado. Que merecía por estos últimos minutos. Ni que hablar. Se había retrasado a Liverpool. Le había dado la pelota y Deportivo Maldonado lo aprovechó. Primero con esa falta para que venga el tiro libre. Y la gran pegada de Facundo Batista. Hablando de goleadores. Termina apareciendo el goleador Fernandino. Apareció Batista. El hombre que lo salvó el descenso la temporada pasada. Esta pone un golcito para descontar y por qué no arrimarse en el resultado. Bueno, tiro libre correspondiente al equipo Deportivo Maldonado. Puede ser expectativa. Ya marcó un golazo Batista. Aunque ahora puede ir Ramos porque es más para una pierna zurda. Cinco hombres colocan la barrera. Va a dar la orden el árbitro. Está en el 94. Vamos. 90 tenemos. Se va a adelantar Ramos. A Chabá Federico le pega el arco. De Deportivo Maldonado. Otro golazo en la tarde. Otro golazo en la tarde. Un muy buen disparo de Federico Ramos. En los tiros libres estuvo muy, pero muy preciso. Un hisopado a la red. Un hisopado de gol. Señoras y señores. Está ganando Liverpool 4-2. Pero los goles de Deportivo fueron muy, pero muy lindos. Fútbol 11-30 llegando a todo el país y el mundo. Si lo hacemos solo por la pelota parada. Ganó Deportivo Maldonado. Dos tiros libres terribles. El primero de Batista de hora este. De Federico Ramos toda la dirección. Toda la potencia. Casi llega Lentinelli. Solo tiene que meterlo un poco más arriba. En el arco. 2-4. Pierde Deportivo Maldonado. Pero los golazos no se los quita nadie. Y el resultado un poquito más maquillado. Y si salían al segundo tiempo. Tenían que decorar el resultado. Y eso hicieron los hombres de Deportivo Maldonado. Primero con el gol de Facundo Batista. Un golazo de tiro libre. Y este de Federico Ramos. Con una comba exquisita. Para deleitar las redes del burguino Miguel de Maldonado. Pon el partido 4-2 en desventaja el conjunto fernandino. La 30.